Bueno, ahora ya tenemos a nuestra próxima entrevistada en línea. Se trata de Elvira Viagetti de Tavera. Vamos a conocer un poco la historia porque ha sido pionera en su rubro y nos han contado que es la primera mujer que dirigió instalaciones de cloacas en Tandil aquí en la ciudad. Y ella era dibujante. Hace unos cuantos años. Hola, ya nos está escuchando. La tenemos del otro lado. Elvira, bienvenida a la radio Canal del ECO. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Quién habla? Aquí estamos Cecilia y Andrea charlando con usted. Ah, muy bien. Sí, yo las miro todos los días, chicas. Ah, bueno. Nos alegramos, Elvira. Sí, siempre le decimos. Sí. Ya vienen las chicas. Ahí vienen las chicas. Qué bueno. Bueno, y hablando de chicas, no sé si vos sos coqueta, no querés decir la edad, pero hace unos cuantos años atrás que una mujer ingresara a diseñar, ingresar en obras sanitarias que era de la Nación. Tengo entendido que vos eras dibujante. No era una cosa muy común. Contanos cómo fue eso. Bueno, cómo no. Con mucho gusto, chicas. Bueno, pasó que yo, antes que nada, soy profesora de artes visuales. Bien. Entonces, yo seguía mi carrera, el director, digamos, de la academia que yo estaba estudiando. También yo incursioné en el profesorado que mis trabajos se evaluaban en la Escuela Industrial de Rosario, porque yo soy de aquellos pagos, en la Escuela Número 5 de Rosario. Bien, entonces, evaluando eso, yo me puse, porque yo siempre me gustó incursionar en la parte de la construcción, de todo, la arquitectura, por sobre todas las cosas. Entonces, como me gustaba tanto a mí ser arquitecta, yo me crié en el campo, nací en la pareja Provincia Santa Fe. Mi papá tenía campo, yo me crié de chiquita en el campo. Después ya me fui a Rosario, en la casa de mi tía, y yo ahí estudié, y ahí, bueno, ahí ya todo el secundario y todo, y después para el profesorado de artes visuales. Sí. Y bueno, de eso también hice escultura, me fui a la Universidad del Litoral, donde iban todos los estudiantes de medicina. Y yo, a mí me gustaba mucho el arte, y empecé a hacer este trabajo de bajorrelieve, que acá tengo en mi casa, un bajorrelieve de Cristo, de Jesucristo, y tengo uno de un árabe, bajo relieve, ¿no? Y tengo un vaciado, que se llama vaciado, al trabajo de yeso, que no se trabaja en yeso, ¿no? Bueno, no voy a decir cómo se debe trabajar. Claro, muy larga. ¿Y cuándo te venís a, cuándo venís a Tandil, Elvira? ¿Qué te trae por aquí? Sí. A partir de ahí, yo de haber, sí, a partir de ahí, de haber hecho, digamos, mis trabajos eran evaluados en la escuela industrial, entonces ahí empezaron a abrirse una, como se llama, un interés por la parte, digamos, que vendría a ser, para que lo hacen los arquitectos, los ingenieros, los planos. Entonces, yo incursioné en eso, entonces me dijeron que, empecé a dibujar planos, pero los planos para las obras, de obra sanitaria eran, se hacían en tela que venía de Inglaterra. La tela era acerada, se llamaba. Claro, sí. Era una tela que tenía acera. Sí, sí, ¿y con qué dibujabas? ¿Con qué tipo de material plasmabas ahí el dibujo? Y ahí trabajábamos con, con este, con, este, todo con, este, yo, bueno, yo todavía conservo los tiralíneas, los compases, todos los útiles que se usan para trabajar en esos casos de planos, de los que estudian, este, de todo, digamos, de la parte de ingeniería. Sí, sí, sí. Entonces, con mucha precisión, se necesita mucha precisión. Bueno, llegué a hacer, este, este, digamos, a dibujar, este, dentro de, de, de toda esa, digamos, este, que es una cosa muy linda, que a mí me gusta, me gustaba mucho, y hacía cuadros, sí, tornillos, tuercas, de todo hacía. Bueno, entonces ya no, estaba cosa muy fría para mí, a mí me gusta el arte, entonces yo seguí con lo mío. Pero empecé a hacer, a dibujar planos y a empezar, a dibujar hidráulica, se abría eso, entonces yo estudié, estudié como cuatro, sí, no recuerdo bien la cantidad de años, pero me, sí, que terminé el profesorado, que me recibí y, bueno, y empecé con, con la parte de, digamos, de hidráulica para... Sí, Elvira, te hago una pregunta. En aquel momento, ¿cuántas mujeres sabías que se dedicaran a lo que vos específicamente hacías? Bueno, que yo, sí, que yo supiera ninguna. Porque, digamos, después sí, después empezaron, sí. Pero yo, sí, era que, voy a contar lo más corto posible, porque si no se va a hacer muy largo también. Bueno, bueno. Ya sabes de tele. Se iban a habilitar, se iban a habilitar, me avisaron a mí, un ingeniero, porque para poder trabajar después había que, de todo lo que yo sabía, se había estudiado en ese momento, este, tenía que evaluar eso con un número de, de, ¿cómo se llama?, de matrícula para poder trabajar. Sí, porque yo había empezado ya solamente a dibujar planos, sino que yo ya, este, dirigía obras, de obras sanitarias. Sí. Eso particular, nada que ver con, con obras sanitarias, no. Yo no era empleada de obras sanitarias, yo, eso era profesional privado, ¿no es cierto? Ah, bien. Entonces, se iban a habilitar las cloacas en Tartagal, provincia de Salta, y en Tandil, provincia de Buenos Aires. Entonces, un profesor... ¿En qué año te acordás? ¿Te acordás más o menos en qué año? ¿Cómo? ¿Te acordás en qué año fue esto? Eso, mi amor, te lo... Sí, eso fue en el año 1957. Bien. Bueno, entonces, cuando el profesor que yo fui a dar, estuve hace unos días en Buenos Aires, en el edificio tan, este, que ahora se declaró propiedad de la humanidad, porque es una cosa hermosa, todo lo artístico que tiene en la arquitectura, el de obras sanitarias, el edificio de obras sanitarias. Que, bueno, pasé entonces unos días en Buenos Aires para rendir todo lo que me exigieron los ingenieros para poder tener la matrícula para poder trabajar. Claro. Entonces, uno de los ingenieros, el ingeniero Aldrich, un hombre mayor ya, me dijo, mira, como vos sos muy jovencita, yo te recomiendo Tandil y no Tartagal. Ajá. Porque yo quería trabajar yo. Claro. Y yo estaba en ese momento en Cañada de Gómez, que está mi familia, mi papá, ¿no?, y mi mamá y todo, mi hermana y mis dos hermanos. Entonces, somos como cuatro, de los cuatro yo la menor. Bien, entonces, de ahí, yo, entonces, como me aconsejó el ingeniero Aldrich Tandil, me dijo, ¿podés ir a Tandil? Yo te recomiendo TEL. Yo, te voy a presentar con gente muy seria, porque era joven, dice, no te conviene. Claro. ¿Y cuántos años tenías ahí, Elvira, vos? Yo tenía 26, pero ya casi 27. Ah, muy joven. Sí. Pero, claro, un poco mojigata en ese tiempo, ¿eh? Claro. Obvio. Inocente, claro. Claro, no eran los 27 de ahora, obvio. No, mi amor, nada que ver. Claro. Había que venirse hasta acá. Verso y reverso de la moneda. Claro. ¿Y te dejaban, te dejó tu familia viajar? Sí, mi mamá, sí, mi mamá, este, me dijo, ay, qué hermoso. Y cuando fui a rendir a Buenos Aires, entonces yo, sí, con mi hermana, y nos pasamos ahí como cuatro o cinco días yo rindiendo, porque tenía que, edificio de muchos pisos. Claro. Tenía que hacer el cálculo de todos los materiales que tenía que llevar. Sí. Así que era una cosa, ¿viste? Y acá cuando viniste a Tandil, Elvira, ¿qué fue lo primero que hiciste? Entonces cuando yo, me dan el título y yo, me dan el título y el número de matrícula, que te lo puedo decir ahora, si te interesa, 4470. O sea, 4470, mi matrícula nacional, mi matrícula sanitaria de la nación. Había poquitos. En cualquier punto de la República Argentina, ¿no? Bueno, entonces yo, ya estaba dirigiendo obras. Entonces cuando me dijeron que en Tandil se podía, entonces hice todos los trámites y me vine para Tandil sola. Me acompañó mi hermana hasta Buenos Aires. Sí. Después de ahí fue eso. Me vine en tren. Entonces yo me fui directamente al Hotel San Martín de Oscar Rotoni. Que el doctor Rotoni de hoy, que es hematólogo, él iba al Colegio San José, era chiquito. Ajá. Nunca me olvido. Él y el hermano Guillermo. Bueno, el asunto es que entonces me presentaron. Al ingeniero Olmos y a don Juan Carrera, casado con la de Zadini. Ajá. Entonces, y el ingeniero Olmos, casado con una de acá de Tandil también, el apellido... Y cómo caíste vos, digamos, entre ese conjunto de hombres, en todo ese tipo de trabajo y de rubro, en el que obviamente era como... No, la Santa Fecina, la Santa Fecina, llegué. Pero es un bicho raro, el vida. Traté con todos los hombres siempre. Sí. Siempre traté con hombres. Y les puedo asegurar, chicas, que ustedes que están trabajando, que hacen notas y cosas, que saben lo que es trabajar con hombres correctos. Sí. Es mejor que casi a veces que del rubro nuestro. Sí, totalmente. Sí, las mujeres a veces... Entre nosotras somos peores, ¿no? Sí, yo... Bueno, me voy a ver a don Juan Carrera, que vivía en la calle San Martín, cerquita del hotel. Sí, todo me buscaron cerca. El ingeniero Aldrich me había preparado todo. Mirá vos, como que te mimaron, te cuidaron. ¿Eh, mi amor? Te cuidaron, te mimaron, bien. Sí, a mí el ingeniero Aldrich... Y todo por teléfono, ¿eh? Mirá vos. Todo por teléfono. Me llamaba al hotel y me decía, Elvira, ¿te sentís cómoda en el hotel? Sí, le digo, muy amable, de Don Juan Rotoni, Oscar Rotoni y la señora, que se llamaba Marta, Marta Salas. Marta, y escúchame, Elvira, vos soltera, tenías un noviecito, ¿eh? No, soltera, soltera y sin novio tampoco. Ah, bueno, bien. Entonces me diste... No, porque éramos medio monjitas. Claro. Sencilla, ya lo dijo dos veces, Elvira. Mi mamá era una monja arrepentida, así que... Ah, ¿en serio era monja arrepentida? No, era... Mamá estaba por ingresar a un seminario allá en Italia. Sí. Mamá era de Polenza, promesa macerata. Sí, lo conoció a tu papá y chau. Mamá era cocinera. Ah. Era de las cocineras de alta escala, sí. Ah, y se enamoró, está bien. Sí, entonces yo, entonces me lo presentaron, entonces yo a don Juan Carrera y al ingeniero Olmos, y dice, bueno, Elvira, me conocieron, que como yo era, entonces me dijo, ya a partir de ahora somos una, nosotros somos un equipo. Me dijo el ingeniero, me dijo el don Juan Carrera, sí, hay que una persona seria, que yo he llorado cuando falleció, porque la verdad lo quería yo como un padre, la verdad es muy buena persona. Elvira, parte de esta entrevista y parte de tu historia que nos han contado aquí, nos indica que vos, bueno, fuiste la persona que conectaste la primer cloaca aquí en la ciudad. ¿Vos te acordás dónde estaba? Sí, mi amor, te lo puedo decir, todavía tengo memoria. Mirá, entonces yo empecé a trabajar y todas las obras que don Juan Carrera tomaba, con el ingeniero Olmos, que había pocos horizontales en ese momento. Mirá, te digo que estaba desde la compañía de seguro latandilense y creo que estaba, el otro era uno que estaba enfrente de la plaza, ahí, la plaza de Vila. Elvira, nos estamos quedando sin tiempo y queremos que nos cuentes todo, contanos de la primera conexión. Perfecto, perfecto, sí. Entonces, bueno, entonces cuando, como se llama, empezamos, había que armar la oficina, digamos, técnica, porque no había. Así que se viajó a Mar de Plata a buscar material, todo eso, y bueno, para armarla. Y el inspector era de Santa Fe, que vino, el inspector ya había estado en Tandil, ya conocía, así que le asesoró. Obra sanitaria de la Nación, ¿sabés dónde estaba? A media cuadra del hotel. Ajá. La misma manzana de Alén, San Martín, Sarmiento y Paz. Esa es la manzana. Todo cerquita tenía. Así que yo me levantaba tempranito en el hotel y me iba a la oficina. Bueno, entonces, como ya, y yo estaba trabajando ya en algunas obras, y ya el doctor Lascano, un odontólogo de muy buenas, digamos, tenía muy buenas carreras. Estaban haciendo, estaban haciendo él ampliaciones, estaba haciendo arriba, en la calle Rodríguez, en la esquina está la cedería Sedar, y está la, como se llama, la confitería Norma. Sí, sí. La confitería Norma estaba pegada al doctor Lascano. Bueno, entonces yo me fui a, bueno, ya está, hice los planos, que se aprobaron, yo a la sanitaria se aprobaron todo, y entonces, bueno, ya, cuando empezamos a hacer la obra, con esta gente, que siempre con el ingeniero Olmo y don Juan Carrera, entonces había que enseñarle a la gente cómo se trabajaba. Claro. Entonces, como no sabían, acá nadie sabía nada, estaban los pozos negros, entonces que, como se desagotaba, se desintetaba, y después se cegaban, y todo eso. Entonces, la primera que se iba a conectar, entonces el doctor dice, yo quiero que se conecte cuanto antes, porque estaba sin baño, estaba construyendo. Entonces, bueno, llamaron, dice, llamamos al diario El Eco, y el diario El Eco dice que venga con el fotógrafo. Claro. Entonces, vinieron, y estamos, y esto está en el archivo. Seguro, claro. Creo que debe estar el ingeniero Olmos, don Juan Carrera, la persona que ofició como de cloacista, y yo, y yo. Sí. Ahora no sé si había otro, no me acuerdo. Ahora, queremos saber, si ese señor que estaba trabajando ya en las cloacas, cuando la conectamos, ahí sacaron la foto. Claro. Y funcionó. La primera obra domiciliaria de Tandil que la conecté yo. Escuchá, Elvira. Qué grande, qué grande. Yo firmaba Elvira, Chicoetela, Chicoetela. Escuchá, Elvira, están llegando mensajes, dicen, qué divina la señora Elvira. Ahora hablan de mujeres empoderadas. Esas eran verdaderas mujeres que seguían su vocación. Sí, Elvira, y yo te quería preguntar por otro aspecto muy importante, porque, bueno, acá vemos tu nombre, dice, Viagetti de Tavera, o sea que, yo no sé si el amor lo encontró acá en Tandil, si fue en la zona. Contanos esa parte que a las mujeres también nos interesa. Cortito, porque ya nos tenemos que ir a la causa. Sí, se lo encontraste a raíz de tu trabajo, de tu profesión. No, no, fui la única yo, porque yo, a mí me quedó, me quedó, digamos, sí, una asignatura pendiente que alcancé a ingresar a arquitectura y ahí me quedé. Claro, no llegaba. Porque mi papá tenía campo, le fue mal las cosas y yo empecé a trabajar. Claro. Bueno, Titina, acá te dicen, ¿qué conseguiste en el hotel donde parabas? Que cuentes eso. ¿Cuál, querida? No sé, dice, preguntarle a Titina qué consiguió en el hotel donde estabas parando. Ah, porque yo conocí, conocí a mi esposo ahí. Ah, mirá. Eso te estábamos preguntando, ¿viste? Era viajante de Molinos Río de la Plata. Mirá. Entonces la señora de Rotoni, me veía siempre yo con una, me habían permitido llevar una mesa de dibujo en el cuarto mío. Sí. Estaban en el tercer piso del hotel. Entonces me decía, él me decía, Elvira, Elvi, me decía, dice, todo el día encerrada dibujando acá, che, dice. Hay un desfile de modelo, dice, en el club independiente. Dicen, ¿no te gustaría ir? Ah, mira. Sí, a mí todo eso de moda me encanta, me encanta, siempre me encantó. Y yo era mi coqueta. Entonces le digo, sí, la única que yo llevaba pantalones, ¿eh? La primera mujer que usó pantalones en Tandil también, ¿eh? Ah, mirá. Mirá. Y claro, eso será por su trabajo también en los lugares que te tocaría andar. Claro, porque te veían de la cloaca de abajo con pollera, ¿no? Te veían todo. No, yo me subía a los techos como un gato, mi amor. Ay, mi vida. Y el hermano del doctor Gaspari, el primo del doctor Gaspari, me decía, señorita, señorita, se va a caer. No, digo, con el último daño de la escalera, yo un salto y arriba, porque yo inspeccionaba los tanques. Claro. Titina. No era como ahora, ¿eh? En otro momento voy a explicar cómo eran los tanques de antes. Dos de armas tomar, podría ser tranquilamente... ¿Qué es eso, viste? No sé. Podría ser una informadísima, mirá lo que te digo. Sí, podría ser. Ay, las chicas, sí, las chicas son divinas, informadísimas. Bueno, entonces... Somos nosotras, ¿eh? Entonces te cuento. Entonces me dicen, me dicen, Marta, vamos, vamos, el Elby, dice, al de Chile. Dice, ¿sabés con quién vamos? Dice, vamos, dice, con Tavera. Ah, mirá, Tavera. No, le decía Felipe, mi esposo se llamaba Felipe Tavera. Dice, después de, bueno, después de viajante, ya después lo nombraron gerente de personas. Ah, claro, ya lo enganchaste. Escuchá, Titina. De la zona alpampeana. Sí. Te mandan... Pero yo, con mi marido, empezamos de él cuando era, como se llama, nada más que viajante. Claro. Titina, Titina, Titina. Ya ya, vamos. Para un cachito, Titina. Te mandan saludos, Carlitos y Liliana, que son vecinos de Calle Roca al 1200. Y con esto, te mandamos un beso enorme porque nos quedamos sin tiempo. Y otro día las vamos a invitar a charlar. Claro. Para que nos cuente cosas alocadas, porque ya las vimos. Que usaba pantalón en esa época. Exacto. Que ella tenía un rubro complicado, ¿no? Para una mujer, que fue la primera que instaló la cloaca, que se vino, dejó a su familia, se vino a Tandil. Vivir en un hotel en ese momento. Una precursora. Bueno, y encima lo enganchó Tablera. Te vamos a traer un día, Titina, al piso, cuando ya estemos mejor de esta pandemia. Y nos charlamos todos. Le mandamos un beso enorme, Titina. La clínica Chacabuco la conecté de noche. Mirá, mirá. No, no, tenemos que seguir la charla. No, por eso, esta es una historia, claro, como para hacer este... Pero también hice plano para el hospital Adonoren, hice... Hermoso. Muchísimo, muchísimo. Bueno, Titina, otro día te venís acá, dale. Exacto. ¿Sí? Otro día te vamos a invitar al piso y nos vas a contar estas historias y muchas más. Ahora, ¿sabés qué? Han pasado muchos años que estoy acá yo, ¿eh? Claro, claro. Obvio. Son 50, mi amor, estoy más de 60 años que estoy acá. O sea, sos una tandilense. Sí. Bueno, te mandamos un beso y nos encontramos. Y mi hija que... Sí. Que te están escuchando. Sí. Muy bien. Un beso enorme, Titina. Beso para vos. Gracias, ¿eh? Un beso para todos ustedes, que me encantan, porque yo con la familia Sánchez, mi esposo era muy amigo porque él visitaba los panaderos. Ah, amigo, mira, qué bien. Que era un niño de la plata. Así que yo creo que a la mamá de Andrea la tengo que haber conocido. Seguramente. Seguramente. A Leonor Sánchez, yo estuve, estuvimos en el casamiento, sí. Ahí está, mirá, mirá, qué bien. Besos, todos terminamos siendo parientes. Todos terminamos conocidos, me encantó. Besos, Elvira, y nos vemos la próxima. Dialogamos con Elvira Viajeti de Tavera Divina. Bueno, claro, esto hablábamos de mujeres empoderadas en ese momento. Totalmente. Había que ser, ¿eh? Sí, eras guapa más que empoderada, ¿no? Eras guapa. Sí, tal cual. Tenías a parar en un hotel, sola, la primera que usó pantalones. Sí, a ver, lo que hace, por ahí, yendo más a otro plano, lo que hace el amor por la vocación, ¿no? Por un trabajo también, por perseguir este tipo de sueños. Y, bueno, con mucho esfuerzo también. Sí, y muchas que estarán escuchando y dirán, bueno, me quedé, así como Titina nos decía, me quedé con ganas de estudiar arquitectura. Sí. ¿Cuántas otras mujeres por ahí nos estarán escuchando y decir, bueno, yo me hubiera gustado hacer tal cosa y en ese momento... Arrancá hoy. Los mandatos. Arrancá hoy y hacerlo. Un cursito, alguna cosita. Algo pueden hacer. Al juntar ese vicio, claro. Nunca es tarde. No, totalmente. Nunca es tarde. Ich landa.